La estrella de Love La estrella de Love Los cargos provienen de un incidente en octubre pasado, en el que Lee, de 34 años, supuestamente agarró a uno de sus hijos por el pelo y metió la cabeza en un casillero de metal en su escuela secundaria. Lee fue arrestada dos veces en relación con el caso, primero por el presunto asalto y otra vez al día siguiente cuando violó una orden judicial para mantenerse alejado del niño. Tommy Lee enfrenta a siete cargos, de los cuales tres son delitos graves. Según TMZ, ella enfrenta hasta 54 años de prisión si es condenada por todos los cargos. Punto. La acusación llega días después de que Lee supuestamente anunciara en un comentario de Instagram su retiro de la emisión televisiva. ¡Suscríbete al canal!